Deportivo Cali ganó aquí en su casa, Palma Seca, dos goles por cero a Millonarios, el actual campeón del fútbol profesional colombiano. En un partido donde deja ilusionada a toda la hinchada, especialmente José Pepe Sán, que marca el primer gol con la camiseta verde y blanca y también se vio bastante participativo en todo el conjunto del Deportivo Cali. Con él precisamente hablamos en zona mixta y esto fue lo que nos dijo. Lo importante es que el equipo ganó, lo importante es que el equipo ganó a un rival duro, a un equipo grande y seguimos en camino ahí, me parece que estamos ahí entre los ocho y eso es importante para nosotros. El segundo gol fue obra de John Edinson Mosquera, el otro refuerzo del Deportivo Cali que también debuta con su gol con la camiseta del Deportivo Cali. Después de haber errado una opción importante de gol del Deportivo Cali, pues logra anotar y cerrar este 2 por 0. Pero importante su trabajo por la banda izquierda en el terreno de juego, fue importante y valioso todo el trabajo que también hizo John Edinson Mosquera y con él también estuvimos en la zona mixta. Contento por el gol, yo creo que el equipo hizo un buen trabajo y bueno, seguir para adelante, el profe lo conocen, queda un ganador nato y bueno, a seguir con esta racha. Con esa importante victoria, el Deportivo Cali espera una mejor asistencia aquí en el Coloso de Palma Seca el próximo sábado frente a Río Negro. Yo soy Lizy Cardona para Tiempo del Incha. ¡Suscríbete al canal!